saludos a todos mi gente aquí casperian enseñando otro mini tutorial de cómo conseguir el fallback número 31 que se encuentra en socavón soterrado como pueden ver así que dejen de salir por ahí suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que pueden apoyarme en la tienda con el código casperian así que un millón de gracias a todos